Nos encontramos con la instructora Berenice del Río, ella nos acompaña desde Cati número 78 y nos va a mostrar todo el trabajo que se realiza en compañía de sus alumnas y también una guapa modelo para hacer este cambio de look aquí en Giros Michoacán, completamente en vivo, les damos la más cordial bienvenida. Maestra también para Beatriz Medina y claro la guapísima modelo, bienvenidas a Giros Michoacán. Platíqueme maestra por favor, ¿qué es lo que su alumna va a realizar en este momento? Bueno, ahorita le va a realizar un peinado aquí a la modelo, a Lupita, le va a realizar un peinado. ¿Un peinado casual, un peinado para algún evento de noche? ¿Qué tipo de peinado? Para un evento, dice nuestra instructora, bueno más bien nuestra querida alumna. Beatriz, ¿qué te parece si tú comienzas y en lo que tú comienzas, bueno me va platicando un poquito la maestra, ¿qué es lo que se aprende dentro de este tipo de clases y cuáles son las clases que usted oferta? Bueno, estoy en el área, soy una instructora de estilismo y diseño de imagen y bueno, estamos ofertando todos los cursos que vienen siendo los referentes a los peinados, maquillaje, lo que es barbería, los cursos de barbería, de peluquería, de corte de cabello, colorimetría, bueno todo lo del área, uñas acrílicas, lo del gelish, el poligel. O sea que si abarca bastante, o sea una persona que quiere inscribirse en el CKT número 78 en la carrera de estilismo, puede incluso al terminar o finalizar estos cursos poner su propio negocio. Sí, de hecho inclusive por curso que tomen, ya sea que se especialiste y vaya y diga, voy a tomar el de uñas acrílicas, bueno ya también sale con la preparación para ella incursionar en su negocio. Para una persona maestra que nunca ha realizado un corte de cabello, que no tiene absolutamente nada de conocimiento referente a este tema, ¿cuál es el primer curso que debe de tomar y cuánto dura aproximadamente? Bueno, es el de tomar el de peluquería, principiantes, y ya con ese vamos incursionando, va agarrando sus pininos, a cómo tomar las tijeras, cómo usar las máquinas, inclusive a cómo alisar el cabello, cómo moldearlo, también eso aprenden ahí. Entonces son cursos, van cursos cortos, pero si ellos quieren como seguirse especializando pueden tomar otros cursos. Por lo regular duran lo que es como mes y medio, dos meses los cursos, pero si ellos quieren seguir capacitándose lo pueden hacer. O sea que en un mes y medio, dos meses aproximadamente, bueno la mayoría de los alumnos salen ya con conocimientos básicos de peluquería o de alta peluquería. Así es. ¡Wow! Sí. ¿Hay alguna situación a lo mejor en la que el aprendizaje de algunos sea mucho más lento que otros y tengan que retomar nuevamente el curso? ¿O en su mayoría salen con el conocimiento básico y todos salen capacitados para realizar cualquier tipo de corte? Bueno, ese también va a depender dependiendo de la habilidad de cada uno, ¿no? Hay personas que tenemos más habilidad que otras, ¿no? O que tenemos mejor desempeño en el área, ¿no? Algunos a lo mejor se les va a dificultar y a lo mejor van a requerir tomar otro curso. Claro, para finalizar la carrera de estilismo dentro de Secati número 78, ¿cuántos meses se requieren o en cuánto tiempo nosotros decimos ya estoy certificada como una estilista con claro conocimiento en alta peluquería y puedo abrir mi negocio con total seguridad? Bueno, eso sería pues como tomar a lo mejor todo lo que viene siendo el ciclo escolar y para que lleven, aparte de lo de la peluquería, lleven algún otro, lo de qué es maquillaje, lo que es lo de las uñas, para que vaya más complemento. ¿Cuánto tiempo consta aproximadamente el ciclo escolar? Son... Ángale, maestra, examen, examen aquí un libro. ¿Cuántos meses son? No, me imagino que cada curso son de tres meses, pero me imagino que en un lapso de dos años ya puedes terminar completamente una carrera. Sí, de hecho en el año, un año también medio. Año, año y medio ya puedes poner tu propio negocio. Aparte también sabemos que el estilismo es una de las profesiones más generosas porque la inversión en el inmueble se hace solamente una vez y lo que se tiene que estar invirtiendo, claro, es en el conocimiento y si algo tiene el Secati número 78 es justamente eso, que están los profesores en constante conocimiento y también, bueno, están capacitándose con frecuencia para poder brindarle a sus alumnos este tipo de cursos que realmente vale la pena tomar. Así es. Sí, y aparte ahorita que es tan difícil encontrar algún trabajo que nos... Claro. ... o nos contraten con mucha facilidad o dependiendo la edad, ya hay muchos que a los 35 años ya no tenemos la oportunidad de que nos contraten, entonces esto es una manera de autoemplearte. Lo puedes hacer inclusive en tu casa, en un espacio que puedas adaptar y empezar a trabajar. Y me parece maravilloso, ahora yo quiero preguntarle a Beatriz, Beatriz, ¿qué te motivó para ser en este caso estilista? Cuéntame. Pues salir adelante, aprovechar también el momento, el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas ya con la maestra Berenice? Hace un mes. Un mes y ya nos estás haciendo la muestra de un peinado. Y en cabello corto es mucho más complejo, por eso vamos a ver el resultado más adelante. ¿En dónde podemos encontrar más información referente al CECATI número 78, maestra? Bueno, están las páginas del Facebook como CECATI 78 y también estamos en Instagram. Nos encontramos ahí para quien quiera informes. Más adelante también estaremos hablando de la oferta educativa y también las inscripciones de la mano de la licenciada Rita Zarco, que es jefa de vinculación y que también nos va a estar aclarando todas sus dudas, así que usted allá en casita vaya anotándolas para saber qué más podemos encontrar justamente en CECATI 78. Es momento de irnos a una pausa comercial, pero más adelante veremos, claro, el resultado de este bonito corte que me llama mucho la atención porque si algo reconozco es que hacer un peinado en un cabello corto de verdad que es un gran reto que seguramente, en este caso Beatriz, lo va a lograr. Y también la modelo que se está prestando para poder lucir más bella que nunca de la mano de los expertos. Vamos a la pausa, pero regresamos con más. ¡Quédate con nosotros aquí en Giros Michoacán! Ya está el cambio de look de parte de nuestras amigas de CECATI número 78 y bueno, se acaba de incluir con nosotros la licenciada Rita Zarco, ella es jefa de vinculación y nos va a platicar sobre la oferta educativa que tienen para todos allá en casita. Bienvenida licenciada. Y oye, antes que nada, vamos a hablar de este peinadazo. Oye, qué bárbara maestra. ¿Verdad? Sí, aquí esta Betty tiene mucha habilidad para lo que es el peinado. ¡Guau! Me encantan, los resultados son maravillosos. Y ahora que vemos los resultados que se pueden lograr en tan solo un mes en este curso, ¿qué otros cursos se están ofertando en este CECATI 78, licenciada? Sí, claro que sí. Hola, Katy, buenas tardes. Pues agradeciendo aquí el espacio que nos acaban de brindar para que nuestra alumna y nuestra instructora de la especialidad de estilismo y diseño de imagen vienen pues aquí para que vea todo el público qué es lo que pueden aprender a hacer en CECATI 78. Nosotros somos un centro de capacitación para el trabajo industrial que, bueno, pues tenemos una gran variedad de especialidades que tenemos administración, alimentos y bebidas, confección de prendas de vestir, pues aquí como ven, estilismo y diseño de imagen, electrónica, soporte técnico. Tenemos, bueno, pues de verdad una gran variedad, más de 10 especialidades y dentro de cada una de ellas tenemos una gran variedad de cursos. Por ejemplo, aquí, bueno, tenemos estilismo y diseño de imagen, pero el curso que tomó nuestra alumna es de peinado precisamente y con herramientas básicas. Entonces, como pudieron ver, pues la verdad que fue bastante rápido para un evento que, como ven, pues la verdad es que estaba bastante bonito. Y, bueno, pues, por ejemplo, ahorita está dando el curso de aplicación y decoración de Yelish y el de peluquería principiantes. Y, por supuesto, la finalidad es que tengan, pues, continuidad, así es que terminan un curso y, bueno, normalmente, pues se le da otro para que, pues, complemente, ¿no?, su capacitación. Y, bueno, pues, los cursos duran mes, mes y medio, dos meses, dependiendo, por supuesto, del curso. Tenemos horarios bastante accesibles, la verdad, para todo el público. Fíjate que manejamos turno matutino, vespertino y algunos cursos también que se imparten solamente los sábados para, pues, toda la gente que no puede acudir entre semana, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos un gran número de alumnos en los cursos sabatinos. Por ejemplo, el estilismo y diseño de imagen lo estamos manejando por la tarde. Tenemos algunos cursos de 4 a 6 y de 6 a 8. Ok, y me parece algo fabuloso. ¿Qué es lo que se necesita para poder inscribirse? ¿Y qué edades son las que están, bueno, disponibles para que las personas ahí en casita sepan? Bueno, ¿qué tipo de cursos y a qué edad pueden inscribirse dentro de un CECAT? Sí, fíjate que como somos centro de capacitación para el trabajo, recibimos a partir de 15 años. Ok. 15 años cumplidos y los requisitos, pues, son básicos. Que es comprobante de domicilio, acta de nacimiento, CURP, comprobante de último grado de estudios y, bueno, hay que hacer el pago, lo hacemos por transferencia o depósito en el banco. Directamente y, bueno, ya llevan los requisitos y con eso. Licenciada, más o menos, ¿qué costo tiene un curso para poder aprender a aplicación de uñas, peinado o cualquier otro de los tantos cursos que ustedes oferten? Igual, nuestros costos son bastante accesibles. Tenemos algunas especialidades que son de 400 pesos por curso completo. ¡Wow! 400, 500, 600, 700, eso dependiendo, pues, sí, de la especialidad. En este caso, por ejemplo, de estilismo, normalmente está en 500 pesos. Es una ganga de verdad para todas aquellas personas que de repente decimos, híjoles, es que pagar una escuela de estilismo es muy costoso. Bueno, en Secati 78 te dan la facilidad de que tomes este tipo de cursos que son realmente certificados y que pueden lograr a que alcances ese proyecto que tanto anhelas, a que alcances a poder aprender algún otro tipo de oficio y también lo hagas sin afectar tanto el bolsillo. Muchísimas gracias. Oye, ¿dónde podemos encontrar más información al respecto? Sí, claro. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y también en TikTok. Así nos encuentran como Secati 78 y en Facebook también como Secati Campus Morelia. El WhatsApp también por ahí lo estamos manejando, que es 4435-0638-37. Igual es la misma línea para que se puedan comunicar por teléfono. Y eso me parece fabuloso. Ahora sí, queremos aclarar algunas dudas del público que me preguntan en cuestión de este tipo de peinado, maestra. Vamos a voltear a nuestra modelo y me va a platicar sobre los detalles. ¿Cómo fue que se realizó el paso a paso del mismo? Bueno, primero es moldear nuestro cabello que esté totalmente seco y empezar, aquí ella empezó haciendo dos coletas y luego empezó a hacer algunos gajos, distribuyó los gajitos y bueno, al final hizo poniendo una decoración de unas florecitas. Claro, esa decoración puede variar dependiendo del tipo de vestido que la cliente requiera. Pero algo que me llama mucho la atención es que para este peinado no se necesitó calor. Estamos hablando que no necesitamos planchas ni secadoras, pues solamente con tus manitas. ¿Cómo fue para ti el aprender o qué es lo que te ha costado un poquito más de trabajo en cuestión a esta carrera que estás eligiendo? A ver, cuéntame, cuéntame. Pues mira, es así como que, pues sí es difícil porque luego hay pelo pues rebelde. Claro, claro. Entonces, pero es emocionante aprender. ¿Veat, tú piensas tomar algún otro curso después de que finalice este? Sí. ¿Qué curso te gustaría tomar? Estoy en Gélis. Maravilloso. Y ahora si me haces favor de ponerle el micrófono a nuestra guapa modelo Lupita, que también es, ella es alumna del CKT. ¿Cómo ha sido para ti el tomar este tipo de cursos y capacitaciones Lupita? Pues este, a mí me gusta mucho y aparte lo hago para auto. Ajá, vamos a levantar un poquito tu micrófono. Ahí estás perfecta. Me gusta mucho y aparte para auto emplearme en casa. Maravilloso. Eso me encanta. Oye Lupita, ¿quieres mandar algún saludo ahora que vas tan guapísima a casa? Pues para mis papás de Quiroga. Maravilloso. ¿Algún saludo que quieras mandar, Beatriz? Para mis hijos, para mi esposo. Ok, maravilloso. Y bueno, licenciada, ¿me puedes repetir redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar? Sí, claro que sí. Nos encuentran en todas las redes sociales, que es Facebook, Instagram y TikTok, como CKT78. Estamos ubicados, pues la verdad, bastante céntrico. Estamos en Molino de Parras, calle Oaxaca, número 471. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Y bueno, pues usted aprovecha las oportunidades que CKT78 tiene para usted. Vamos a la pausa y regresamos con más en Giros Michoacán.